Hoy vamos a hablar sobre la tribu de Asher. Definición feliz. Símbolo, un árbol o comida. Color de la piedra, negra. Promesas de Moisés. Bendito sobre los hijos, sean Asher. Sea él amado de sus hermanos. Y moje en aceite su pie. Asher, segundo hijo de Zilpab y el sexto de Lea. Cuando Asher nació, Lea dejó de pelear la batalla por primera vez. Ella en realidad se sentía feliz. El sexto hijo era abundante, un regalo de Yahweh, un hijo que ella no planeó. Este hijo era destinado para prosperar y tener éxito. Asher representaba el querer y la extrovertidad de Lea, de querer hablar con otras personas y ser amables con otros. El hijo más bendecido, nombrado Fortuna, fue regalado una tierra rica con huertos de olivos, una porción que toda la nación atesoraba. Jacob bendició a Asher con la tierra más rica. El aceite de olivo era usado para alumbrar, para jabones y para maquillajes, para la cocina y medicina. En la tierra de Asher, el olivo fluía como un harío. La bandera de Asher era color roja y era representado por el olivo. La bendición de la tierra se extendía a la familia, hijos saludables y familias grandes. Las personas de Asher específicamente eran alabadas por su belleza, con su regalo de verse más joven hasta cuando estaban en su vejez. La buena calidad de la tierra inspiraba a todas las personas de su tierra. Asher, iluminador. Asher y su encantadora personalidad era complicada, por no ser discretos. La personalidad de Asher es una personalidad que es forzada a derramar luz en las verdades ocultas, que a veces deberían quedarse en las sombras. Cualquier característica cuando es expresada en su full capacidad es una fuerza que puede ser bien o puede ser malo. Asher ilumina y clarifica, pero también sobreexpone. Hay veces cuando secretos deberían permanecer secretos. A las personas de Asher no se le puede decir secretos, porque alumbran una luz fuerte en icones oscuros y pueden meterse en grandes problemas, por decirlo todo. Primero fue Asher que le dijo a su hermano que Rubén pecó con Wilhelm y ellos se enojaron con él. No le hablaron por un tiempo. Después le volvieron a hablar cuando Rubén confesó su pecado. Segundo, antes que los hermanos le informaran la noticia a Jacob de que José aún seguía en vivo en Egipto, la hija de Asher, Sarah, le informó primero y te pregunta cómo ella pudo saber el secreto de lo que hicieron los hermanos. La única manera que ella pudo saber fue si su padre, Asher, le dijo y sus hermanos le dejaron de hablar de nuevo por traicionar sus confianzas. El trabajo es comunicar y iluminar, pero para después consolar, Sarah era la única que le podía decir a Jacob sin que él muriera de sorpresa. Ella es el perfecto ejemplo de una mujer de Asher que tiene la habilidad de decir la verdad suavemente sin traumatizar como aceite de olivo que calma la piel seca. El regalo de Asher es la comunicación, pero con el peligro de decir mucho. Es un regalo que junta a la familia para vivir en armonía, pero también puede perjudicar, aunque la intención de Asher no es de hacer daño ni causar contienda con lo demás. Asher, el iluminador, bendecido y amado por otros, y también ama a su familia. Él hizo paz con su familia y sus hermanos, y sus hermanos lo perdonaron por sus buenas intenciones, aunque ellos pensaron que lo hizo por malas intenciones. No era así. Neftalí y Asher, ambos, segundo hijos, compartían la habilidad y deseo de voluntad a la nación de Israel. Neftalí juntaba con su felicidad y energía y buena voluntad, y Asher conectaba con la comunicación. Como Neftalí, que es el apuesto de Dan, promueve armonía en vez de isolación. Asher es el apuesto de Gad construyendo relaciones en vez de cortándolas. Asher es el apuesto de Dios. Escolarí es un apuesto de las internas de求varcia. Gracias por ver el video